No voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, tengo que decir, yo jefe, gran nación chichimeca, vengo guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Hola mi gente, ¿cómo están? Resuelven un cordial saludo, hoy vamos a compartir esta interesante noticia. Bueno, queremos aquí leer el comunicado que nos dice, a través de redes piden la salida de Lorenzo Córdoba del INE. Bueno mi gente, recordemos que hace cinco años fue que él se estuvo burlando también de cuando tuvo una reunión con los indígenas. Vamos a poner el audio más adelantito para recordar. Los ciudadanos consideran que Lorenzo Córdoba no representa un árbitro autónomo e imparcial, además de que ha sido acusado de racista por sus comentarios hacia líderes indígenas. Bueno mi gente, aquí estamos viendo lo que les estaba comentando. Vamos a poner el audio más adelantito aquí. ¿Confías en el INE? Si hacen la pregunta. Ahí nadie confía, ustedes saben lo que está pasando, yo tampoco dice aquí el comunicado. Regeneración 25 de junio 2020. A través de redes sociales, ciudadanos dicen fuera Lorenzo Córdoba del INE. Y es que señalan que al estar al frente del órgano encargado de las elecciones. No asegura imparcialidad en las próximas elecciones del 2021. El maderense Tamaulipas. Los corruptos hicieron lo que quisieron, menos ayudar al pueblo. Por eso triunfó el partido de Morena. La mejor opción y el pueblo no se equivocó y hoy apoya todas las medidas para quitar a los corruptos de donde se enquistaron. Fuera Lorenzo Córdoba del INE. Aquí estamos viendo este... Bueno, no tengo palabra para descifrarlo, ya que ustedes saben, tampoco podemos estar diciendo malas palabras tan fuertes. Morena busca acortar la gestión de Lorenzo Córdoba en el INE. Dirigencias del PAN y PRD acusaron un intento de controlar al Instituto Nacional Electoral. Esta gente siempre vive con los cuentos, inventando cosas que no van acorde con lo que está pasando. En el 2014, Córdoba Bienelo fue asignado como consejero del entonces Instituto Federal Electoral. El 8 de enero al 14 de febrero de ese mismo año fue presidente de dicho instituto y en abril de ese año fue designado por la Cámara de Diputados como el primer presidente del Instituto Nacional Electoral, en aquel entonces el INE. Sin embargo, a través de una conversación filtrada el 24 de abril del 2015, se pudo escuchar cómo Córdoba Bienelo se burló de un líder indígena, al cual se refirió como chichimeco. Bueno, aquí vamos a poner el audio, mi gente, para que ustedes lo escuchen. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Yuxinapa, hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había un mundo, no mames, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, tengo que decir, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo guanajuato, yo, decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. No, 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 está de pánico, cabrón. No, 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 o acabamos. Muy divertidos, o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿cómo van a ser bien? Bien, bien, vamos bien. Oye, en cuanto llegue, me dice que Miguel Ángel tiene la instrucción de tomar el relevo de la reunión. No, no, en cuanto llegue, entro ahí, saludo, tranquilo. Ah, bueno, bueno, salí, salí. Bueno, pues, decía, se burlaba, pues ya oyó usted el tono de Lorenzo Córdoba, se burla de los indígenas cuando se reúne con, después de reunirse con ellos. En el tema electoral en el 2017, pese a las denuncias de compra de votos y rebase en el tope de campaña del entonces candidato priista a la gobernatura del Estado de México, el INE no encontró pruebas para invalidar la elección y fue designado como ganador Alfredo del Mazo. Bueno, mi gente, aquí estamos recordando todas las delincuencias que han hecho estos ladrones de usuarios. Señalan que Córdoba no es autónomo ni imparcial. Hoy nuevamente ciudadanos piden su salida frente al instituto, esto después de que el presidente López Obrador asegurara que él sería el guardián de las elecciones. Ante esto, Córdoba señaló, el presidente no tiene vela en el entierro, no debería tenerla, es el presidente de los mexicanos hasta el 2024. Estas son elecciones intermedias, el presidente no va a intervenir, nosotros no trabajamos para darle gusto a nadie y mucho menos a un gobernante. Escuchen lo prepotente que se escucha este payaso, digamos, ya que se siente superior en el cargo, él cree que es lo máximo en este sexenio también para poder decidir todas las cosas que él puede hacer encima del presidente López Obrador. Sin embargo, para los ciudadanos, Córdoba no representa una autoridad autónoma e imparcial para definir el próximo proceso electoral. Cabe recordar que en enero del 2017, Córdoba tuvo que cancelar el millonario proyecto para la construcción de las instalaciones del INE, evaluadas en más de mil millones de pesos, que entre otras cosas, contaría con dos torres de 14 niveles, un museo, plazas y nuevos estacionamientos. Bueno, mi gente, aquí estamos viendo lo que planeaban hacer y todos esos estacionamientos para la comunidad de ellos, de los trabajadores que piensan que esto es de por vida, que se van a quedar ahí trabajando. Bueno, mi gente, espero que compartan la información, divulguen por ahí con los vecinos, con todos, para que todos estemos al tanto de lo que está pasando, ya que esta purificación en este sexenio se tiene que hacer lo máximo, lo mejor que se pueda, para quitar todos esos corruptos y así purificar un poco al país que está cansado de tanta delincuencia, desde el cuello blanco hasta los ladrones de mercado, como dice el presidente. Bueno, mi gente, muchas gracias por apoyar este canal también y suscribirse. Se los agradecemos infinitamente. Se me cuidan y hasta la próxima. ¡Gracias!